Hace más de 3, 4 décadas que la ciudad venía reclamando una terminal de ómnibus. Bueno, realmente contento porque el Intendente Walter Botto ha encarado este tema, se ha reservado un terreno, se han hecho las modificaciones que se tienen que hacer para que definitivamente se pueda construir esto. Y bueno, agradecer también esta relación con el Gobierno Nacional, donde se han conseguido los fondos a través de Nación, a través del Ministro de Transporte de la Nación. Y creo que esto es un buen resultado que se ha tenido y el Consejo hoy rápidamente, sobre tabla, pudo aprobar la ordenanza para que se modificaran los indicadores urbanísticos y se pueda hacer en ese lugar, concentrar todo el transporte pasajero de colectivo en ese lugar. Y Combi, bueno, todas estas empresas que hoy van de Ushuaia a Río Grande o a Toluwin o Línea Punto a Punto, bueno, van a estar concentradas todos en este lugar. ¿En definitiva dónde estaría ubicado? Estaría ubicado sobre Perito Moreno en la intersección con el ingreso de la Ruta 30. Es decir, para que todos se ubiquen cuando uno va a Playa Larga, cuando gira de Perito Moreno, bueno, ahí en ese sector va a estar ubicada la terminal de ómnibus. Además de esto, el Consejo de Liberante hoy con Banca del Vecino, quizás más dando apoyo justamente a los que viven en la Ruta J en función de poder lograr que por lo menos sean invitados a la Comisión de Ampliación de Gido Urbano, ¿no? Sí, el Consejo de Liberante no tiene injerencia con respecto a la Ruta J, es parte provincial. Pero bueno, también es cierto que hay proyectos que se están tratando en la legislatura con respecto a la ampliación del ejido urbano y la recomendación que nosotros hemos hecho es que participen en esas comisiones y que estos reclamos que ellos, digamos, hacen respecto a la situación en la que viven en la Ruta J, tienen que ser trasladados a la provincia porque el área responsable de esa zona tendría a ser la de estos. Por lo cual, el Consejo puede hacer algún tipo de recomendación más allá de que hoy pueda solucionar algo. Así que lo hemos escuchado, como todos los vecinos que piden la banca del vecino y realmente han planteado en la situación y, bueno, los problemas que tienen que, bueno, es parte del uso de la banca del vecino que muchas veces se da en esta ciudad. ¡Gracias!